Este evento es abierto a toda la ciudadanía, queremos pues seguir escuchando un proyecto planteado como decía por Oscar Banegas y el investigador Carlos Labrador que hace referencia al hidrógeno cuántico y que está tratando de llamarse la atención de las directivas de Ecopetrol para que esta propuesta sea acogida, para que esta sea tenida en cuenta como uno de los aspectos a desarrollar dentro de la transición energética en la refinería de Barranca Bermeja. Toda la comunidad invitada, cualquier persona puede ingresar y participar de este evento. Quiero hacer una invitación muy especial, hay un grupo de ciudadanos que estamos en pro, organizados en pro de la defensa de Ecopetrol y que estamos llamando también la atención sobre la inversión en Ecopetrol en la modernización de la refinería de cara a la transición energética.